En lo que vamos del año, yo creo que lo que es el mes de abril ha repuntado en un punto y medio, entonces no nos ha afectado muchísimo lo que es en la parte del segmento hotelero, no, localmente no nos ha afectado. Fueron ahí dos factores locales que fueron yo creo que más de seguridad, la gente se cancelaron muchas reservaciones, pero ahorita ya volvimos a lo que es en la parte del mes de abril a retomar la confianza y aumentamos lo que es un punto 5 en la cuestión de ocupación. Ahorita repuntamos con, al mes de marzo estamos a un 49.8 y ahorita estamos repuntando a un 51.1, más o menos, es lo que tenemos ahorita. Les digo, vamos a trabajar sobre todo en la forma local, que es lo que nos ayuda y ver algunos eventos que tenemos ahí propuestos, eventos lo que es en la parte de junio, julio, eventos lo que son de congresos locales, o sea, de las asociaciones que están trabajando aquí en conjunto y que están trayendo lo que son la parte de los eventos anularios. Es lo que vamos a mantenernos en esta temporada.